Desde hace 24 años, iniciamos un sueño, y este sueño ha venido creciendo con nosotros, llenos de momentos de serenidad y momentos que te quitarán el aliento. Estamos hechos de historia y de pasión. Escribimos nuestras experiencias desde hace 24 años, compartimos una herencia llena de actitud y perseverancia. Somos un destino perfecto. Club Militar CD Sochacota, 24 años trabajando al servicio de ustedes. … … Gracias.